Eche, nunca te voy a olvidar Porque allí supe lo que es amar Paseíto de mi suerte, sueño con volver a verte Esa flor que arranque al partir, tiene tu perfume y tu sonreír Variaciones de mi corazón Paseo de amor Con luna y sol Solo tú y yo Sentimos eso Para entregarlos A la ternura En nuestra piel Toda la piel Sé que nunca te voy a olvidar Porque allí supe lo que es amar Paseíto de mi suerte, sueño con volver a verte Esa flor que arranque al partir, tiene tu perfume y tu sonreír Variaciones de mi corazón Paseo de amor Por luna y sol Solo tú y yo Sentimos eso Para entregarlos A la ternura En nuestra piel Toda la piel Mediando Mediando, mediando Mediando la cintura Rrrrrr Rrrrrr Palma Paseo de amor El mar 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 Gracias por ver el video.